¡Esto es el mundo del terror! 251 novelas a sus espaldas, 7 libros de no ficción, nada más y nada menos que estamos hablando de Stephen Edwin King. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción, sol, natural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial, su obra ha generado mayor atención desde la década de 1990, aunque algunos de los círculos continúan rechazando sus libros. Es criticado regularmente por su estilo presuntamente no literario y por la excesiva extensión de sus novelas. Por el contrario, su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores ha sido blanco de elogios. Si bien en la mayoría de sus historias utiliza el recurso del terror, también aborda de manera regular temáticas como la infancia, el racismo, la guerra, brindando un retrato social muy realista en los Estados Unidos. Kim ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el premio Bram Stoker en tres ocasiones, el premio British Fantasy siete veces, los premios Locus en cinco oportunidades, el premio Mundial de Fantasía cuatro veces, el premio Edgar en dos ocasiones y los premios Hugo y O'Hanry en una oportunidad. Al ser nativo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado. También es frecuente su uso de ciudades ficticias ubicadas en Maine como Castle Rock, Jerusalem, Lod y Derry. No se pierdan mis cuervitos la galería fotográfica al final de este video. Gracias. Empezamos con una de sus tantas pelis de Kim 1408. Es el número de una habitación de hotel cuyo dueño simula que no existe la decimotercera planta y prohíbe que nadie se aloje en esa suite, pero tampoco quiere cerrarla para aparentar que no ocurre nada. En ese cuarto han muerto 56 personas, muchas de ellas a causa de suicidios y otras de forma natural. Mike Esling es un escritor escéptico cuyo último libro le ha llevado a varios hoteles presuntamente encantados. Esling recibe en una postala anónima del Hotel Dolphin de Nueva York, la cual le advierte de que no debe de entrar a la habitación 1408. El escritor llama al hotel para pedir habitación, pero no está disponible para reservas. No obstante, Sam Ferrell, el agente de Esling, le informa que, según la ley, el hotel debe facilitarle la habitación mientras no esté ocupada. Ahí empieza el desmoder. Sigamos con el payaso más famoso del cine, It. El escritor y el payaso van de la mano, que marcó a toda una generación en 1990 con sus terroríficas narraciones. En el 2017 y 2019 se hicieron sus remakes, no menos tenebrosos. Sucede que varios niños en una pequeña ciudad del estado de Maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso. Y desde hace tiempo, emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil. Seguimos con otra gran adaptación al cine, aunque más antigua. Carrie, un adolescente que es víctima de bullying, atormentada por sus compañeros y sobreprotegida por una madre fanática religiosa, que también la atormentaba, la adolescente tímida desarrolla poderes sobrenaturales cuando una broma pesada la humilla especialmente. A partir de ese momento, su venganza será terrible. Lo que no cuenta nadie, ni siquiera ella misma, es que ella posee grandes poderes telequinéticos que estallarán junto a su ira. Maravillosa película de terror, un clásico en toda regla, original de 1976 y remake en 2013, bastante aceptable, aunque lejos del original. Otra que para mi gusto, una de las novelas más terroríficas, fue cuando empecé a conocer a Stephen, libro que aún conservo, aunque se ha alejado un poco del género de terror. Misery, de 1990. Paul Sheldon, protagonizándolo, James Caan, es un exitoso escritor de novelas románticas cansado de su personaje. Misery, Chase tiene su mayor éxito y decide matarla, liberando por fin. Se aísla en una cabaña en Colorado y escribe una novela con distinta trama, con la que espera triunfar ante la crítica. Con su manuscrito recién acabado, conduce de regreso a Nueva York, bajo una impresionante tormenta de nieve y sufre un gravísimo accidente, en el cual queda prácticamente inmovilizado, pero es rescatado de una muerte segura por Annie Wilkes, que es Katie Bates, que descubre el accidente y lleva a Paul a su casa. Annie es una enfermera profesional y le proporciona los cuidados médicos que necesita, que además resulta ser una gran admiradora del personaje Misery y declara ser fanática número uno de Sheldon. Sin embargo, Paul sospecha que la mujer sufre algún trastorno. Ahí es donde empieza el terror del peliculón. Ahora es el momento de sacar los pañuelos y secarnos las lágrimas con este tema. En 1994 se lleva a la gran pantalla Cadena Perpetua. Un hombre inocente es llevado a una corrupta penitenciaría de Maine en 1947 y sentenciado a dos cadenas perpetuas por un doble asesinato. Tim Robin, Morgan Freeman son los protagonistas de este film. Shawshank Redemption es un ejemplo de redención cinefila. En las nominaciones de los Oscars de 1994 apareció esta desconocida película con siete nominaciones, tras haberse estrenado sin ningún éxito, dirigida por un novato y con un reparto sin estrellas. Por si fuera poco, en ese año Falls Gun arrasó con todo y nuestro drama carcelario se fue al vacío. También en taquilla, su reestreno en cines durante la temporada de premios volvió a ser más discreto. Acabó el año nada menos con el puesto 51, mejor de recaudación del año. Parecía sentenciada al olvido, pero inesperadamente desde entonces comenzó una constante reivindicación de la calidad y del conjunto de valores que encierra esta entrañable y entretenidísima historia sobre la amistad. Me encanta. Seguimos sin soltar el pañuelo. La milla verde de 1999, adaptación de la novela El pasillo de la muerte. La historia es un condenado a la silla eléctrica acusado de matar a sus dos hermanas pequeñas. El guardia de una prisión descubre que el preso posee un milagroso poder de curación. En el 2000 fue galardonada con el premio Saturno a la mejor película, al mejor actor secundario de reparto, Michael Klein Duncan, recientemente fallecido, y a la mejor actriz secundaria, Patricia Clarkson. La trama conmueve como pocas. Y sí, no podía faltar en esta lista la que para algunos la mejor peli de terror, El resplandor de 1980. Jack Toewen se convierte en cuidador de invierno en el Hotel Overlook, en Colorado, con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura. Se instala ahí junto con su esposa Wendy y su hijo Danny, que están plagados de premoniciones psíquicas, mientras la escritura de Jack no fluye y las visiones de Danny se vuelven más preocupantes. Jack descubre oscuros secretos del hotel y comienza a convertirse en un maníaco homicida, empeñado en aterrorizar a su familia. Quizás, junto al exorcista, se ha convertido en las películas icónicas del terror, quien no se estremece a ver el ascensor lleno de sangre y cuando el pequeño Danny comienza a percibir algo extraño, fuerzas oscuras que habitan en el hotel. Pienso que será cuenta para otro video, ya que Stephen King hay para rato y uno de mis escritores de terror favoritos. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!